¡Suscríbete al canal! Sí, en efecto, Raimundo. Lo pretendía y lo pretendo. Estoy dispuesto a marcharme de aquí. Ya veo. Raimundo, obviamente, me gustaría que fuera con el beneplácito de doña Francisca y con el suyo propio. Más le aseguro que si no lo obtengo, Raimundo... Tomarás el portante de todos modos. Aquí estoy de más. Doña Francisca ya no necesita a nadie para organizar la finca ni sus negocios y... ¿O ya no está recuperada? Sí, sí, lo está. Y completamente salta a la vista. No necesita a nadie para organizar los pagos de las nóminas, para organizar el balance de impuestos anuales... Nada. Supongo que no. Ha llegado el momento, Raimundo, de que vuele por mí mismo. ¿Y puedo saber? ¿Hacia dónde? Pues si todo sale a derechas, no muy lejos de aquí. Raimundo, me gustaría buscar empleo en Puente Viejo y empezar la vida allí. Supongo que no encontraré argumentos para que desistas. No, Raimundo. Y me gustaría que no insistiera. No, no lo voy a hacer. Pero tampoco te garantizo que, Francisca, ante tu marcha, te vaya a atender un puente de plata. Raimundo, como le digo, mi intención es convencerla. Pero si ella se mantiene en sus trece, yo lo haré por las bravas. Saltaré la valla y esquivaré las balas de la señora si es necesario. Bueno, bueno. Esperemos no llegar a tal escenario. Si me permite una indiscreción. Verás, Raimundo, con su esposa hasta el escenario más descabellado, se me antoja posible. Ese es el problema. Prudencio. Francisca porfiará hasta que se percate de que no sirve de nada. Entonces tú persiste. Terminará abriendo su mano. Le agradezco el consejo, Raimundo. Así lo haré. Muchas gracias.